Hubo un comunicado del zapatismo diciendo que van a ampliarse, que van a crear más municipios autónomos, bienvenidos, adelante, porque esto significa trabajar en beneficio de las comunidades y de los pueblos, lo único que no queremos es la violencia, pero con libertad, a trabajar, a hacer conciencia y apoyar al pueblo. Más hechos, menos discurso, o sea, teoría y práctica, pensamiento y acción, eso es lo que estamos nosotros auspiciando y recomendamos respetuosamente.